¿Qué es el Código Penal? Vamos a filmar un nuevo módulo de este curso sobre medidas de seguridad, su integración en el derecho penal y se refiere la exposición que voy a hacer a los proyectos de reforma del Código Penal. Nuestro Código Penal ya tiene más de 100 años, fue sancionado hace mucho tiempo, pero nunca fue modificado totalmente. A pesar de que leyes posteriores sancionaron aspectos que actualizaron el Código, hubo más de 800 reformas desde aquel momento de la sanción. Pero yo me voy a referir fundamentalmente a los dos últimos proyectos de reforma integral del Código Penal. El primero le voy a llamar Proyecto Zaffaroni, porque Raúl Zaffaroni fue integrante de la comisión y fue el director del grupo que se nombró al efecto y es importante para mí y para la posteridad, porque él es un hombre que se ha dedicado toda su vida al estudio del derecho penal, no solamente argentino, sino también el derecho penal de los países europeos, fundamentalmente alemán. Tengo anécdotas de Raúl Zaffaroni en Freiburg, en Alemania, donde nos encontramos circunstancialmente en el medio de la calle Céntrica y mi esposa me dice, ese no es Raúl, y efectivamente era Raúl Zaffaroni. Bueno, y Raúl Zaffaroni en este proyecto que elaboró junto con otros representantes de distintos sectores, incluso políticos, cuando tuvo que concluir el proyecto para presentarlo al Congreso, en la parte de medidas de seguridad no hizo demasiadas reformas al texto anterior del código. Lo que hizo fue cambiar la redacción del artículo 34, inciso primero, en un sentido importante para mí, y después lo voy a analizar el texto que propuso la comisión. y toda la intervención de él se basó fundamentalmente en lo que él expuso en su Tratado de Derecho Penal. En el Tratado de Derecho Penal, él hizo una crítica al código con respecto a las medidas de seguridad, críticas en las que estoy totalmente de acuerdo, porque señaló esta cuestión de las medidas de seguridad como una materia cuyo fundamento constitucional no es muy claro ni perfecto conforme al criterio de mi colega y también a mi criterio. Lo que hizo fundamentalmente, y lo voy a leer, lo que hizo primero es en las eximentes, como el código tiene en el artículo 34, inciso primero, dice que no son punibles, y concretamente con respecto a las medidas de seguridad, dice, el que a causa de cualquier anomalía, trastorno o alteración psíquica permanente o transitoria no haya podido al momento del hecho comprender su criminalidad o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Si comparamos este texto con el que tiene el código vigente, vemos que cambia la redacción para darle mayor claridad y para no permitir que se aplique el código en forma incorrecta. Y después, es importante analizar y destacar que también contempla la imputabilidad disminuida. O sea, puede ser que alguien no sea un imputable por razones de salud mental, sino porque su imputabilidad, o sea, su capacidad de conocer el carácter de la norma, estuviese disminuida. Y entonces, en ese caso, los autores del proyecto pusieron un artículo que considera la posibilidad de penar por la pena que corresponde a los delitos culposos. Según las circunstancias del caso, el juez podrá disminuir la pena conforme a la escala señalada en los párrafos anteriores, a quien en el momento del hecho tuviera considerablemente disminuida la capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Entonces, con respecto al proyecto Zaffaroni, yo señalo. Primero, la redacción más clara y más concreta que le han dado al texto con respecto a la impunidad de los individuos que tienen problemas fundamentalmente de salud mental. Y después, el agregado que era necesario incorporar al código sobre la posibilidad de aplicar eventualmente una medida de seguridad no tan grave cuando no se trata de un enfermo mental, sino que se trata de una persona que tiene su capacidad de comprender el acto y dirigir sus acciones disminuidas por una razón de salud mental que el proyecto contempla. Entonces, esos son los aportes del proyecto de Zaffaroni. Luego, tengo que considerar el proyecto que voy a llamar de Boriski. Boriski es un juez que fue nombrado también presidente de una comisión reformadora en otro periodo político que pasó a la República Argentina. Y es importante lo de Boriski porque quienes han interpretado su proyecto está indicando que lo que pasa en la actualidad en la República Argentina es que hay delitos que provocan una gran conmoción y los autores de los que analizan estos temas dicen que no suelen responder estas personas al tradicional carácter destinatario de la norma penal. Entonces, en este proyecto de Boriski, que se aproxima más a textos europeos fundamentalmente del código francés y también del código español en la moderna versión, establece los instrumentos de neutralización de oportunidades de reincidencia, que es más o menos lo que hace nuestro código actual vigente en el artículo 52 y en el 53. Fundamentalmente se refiere a delitos como, por ejemplo, los delitos sexuales. Entonces, dice el que comenta el proyecto de Boriski que se vuelve a insistir en la neutralización de oportunidades de reincidencia porque hay una demanda social de protección. Y este proyecto establece una imposición de tratamiento y de forma tal que se tiene controlado a quien recupera la libertad. Hay un problema constitucional, yo no lo comparto porque el individuo que comete un delito y es penado el castigo lo establece la misma ley. Pero ahora, conforme a lo que se menciona en el proyecto de Boriski hay necesidad social en nuestros países y en los que yo he nombrado de tener controlado a quien recupera la libertad. Es una especie de inocuación post-encarcelamiento. Por ejemplo, la colocación de tovilleras o brazaletas electrónicos con localización satelital. La instauración de un registro público y un seguimiento sociocultural. Y también en los delitos que menciona el proyecto de Boriski hay la necesidad a la cual responde de que el tribunal que ha aplicado la sanción luego de cumplir a ella establezca un sistema que sea dispositivo electrónico que localice a aquel autor y le impone la necesidad de presentarse periódicamente comunicar cualquier cambio de residencia o de lugar de trabajo, participar en programas de formación, seguir tratamiento de control médico periódico con prohibiciones, por ejemplo, ausentarse del lugar de residencia, de aproximarse a la víctima, de comunicarse con ella, de acudir a determinados lugares, de desempeñar determinadas actividades. Cosa que lo dispuso ya el derecho norteamericano como todos sabemos, Estados Unidos es un país federal y en los distintos estados norteamericanos impusieron ya de hace tiempo ese tipo de formas modernas de controlar al delincuente para que no vuelva a cometer delitos. Yo señalé también, porque es importante, que con esta forma de legislar se establece una pena también para el quebrantamiento. El individuo que salga en libertad habiendo cumplido la pena del delito cometido antes y no cumple con las reglas de esta localización post-delictual tiene una pena para el quebrantamiento de la norma. a mí personalmente me parece que estas medidas que por suerte no han sido aprobadas todavía implican restricciones a la libertad individual, implican la pérdida de derechos para delitos que han sido cometidos en su momento y han sido penados y el individuo ha cumplido la pena pero no obstante eso en lo posterior se le plantean las prohibiciones que antes me llamé. Con lo cual aparece entonces un sistema que no respeta la constitución nacional porque la constitución nacional establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley nos manda ni privado de lo que ella nos prohíbe. Y el derecho penal lo que hace es proteger los derechos individuales y intervienen como tal intervienen como derecho y aplica la pena siempre que que se haya cometido un acto que la ley contempla como delito no como medidas del carácter que recién expuse.